A ver. Doctora, es cierto lo que dice, desapegarse duele, ahora mismo estoy desbaratada. Mi expareja me dejó y me dijo que lo sofocaba, que no lo dejaba tranquilo. Han sido meses difíciles. Me llevé de sus consejos y empecé a bloquearlo. No he vuelto a buscarlo y no quiero saber más de él. Aún así, me duele despegarme. Es difícil, ¿no? Ver las fotos, leer sus cartas y todo lo bonito que teníamos juntos. Él dice que yo soy una persona sofocadora y que no lo dejaba tranquilo. Que le diera su espacio hasta que al final terminamos. Quisiera saber en qué tiempo me voy a sanar y en qué tiempo me voy a despegar. Fíjate, el tema del tiempo nadie sabe. Va a depender mucho de ti. Pero mientras usted esté leyendo cartas y mientras tú esté viendo fotos, eso no te ayuda. Es que tú tienes que asumir parte... Fíjate como tú mismo... Yo lo sofoqué. Que voy a aprovechar para decirlo. No hay cosas que acaben, señores, de verdad que uno pierde... No la paciencia, no. El sofoque hace que uno deje de amar. Y hay gente que son sofocadoras. Que llaman dos millones de veces al día. En qué tú estás, se te aparecen. Y no estoy hablando de los agresores, sino de esta gente que entienden como que siempre tienen que estar. Y tú ves que... ¿Pero qué tú hiciste hoy? Pero cuéntame. Entonces, como que no te dan ese chance de que tú lo extrañes. Entonces, la persona sofocadora tiene que entender que está ahogando al otro. ¿Y qué va a hacer el otro, señores? Es que es un instinto de supervivencia. El otro se va a alejar. Porque necesita su espacio. Señores, a veces, uno mismo dice, mira, ya yo no quiero hoy hablar con nadie. Porque uno se siente sofocado por muchísimas cosas que vivió en el día. Y hay veces que uno dice, yo necesito como 10 minutos de tranquilidad. Y tú ves que uno suelta el celular y hasta lo apaga. Hay gente que dice, es que no me pasen llamadas. Que de verdad, no quiero hablar con nadie. Aunque te vayan a dar una buena noticia. Tú te sientes sofocado. Entonces, cuando tú tienes una pareja sofocada que tú le pides tiempo, el problema es que te sofoca más. Porque muchas veces, el sofocador es una persona con mucha inseguridad. Ok. Entonces, manita, suéltame esa carta foto. Tú la vas a guardar. No la bote. Tú la vas a guardar. Y tú me vas a ocupar tu tiempo. No la puedes quemar. No, ningún quemar. No. Ella, pues ya no está lista para hacer eso, Rocío. Se va a arrepentir. Entonces, no. Tú la vas a guardar en una cajita. Ahí en el clóset. En una quinita. Todas las cosas que él te regaló. Ahí. Vas a dejar de buscar. Porque yo lo bloqueo. Pero entonces tenemos una amiga. Dime, cuéntame, ¿qué subió? No, no. A las amigas no me cuenten nada. Entonces, vas a ocupar. Una de las cosas que yo siempre mando hacer, y es para mí obligatorio, es que tiene que hacer ejercicio. Te explico por qué. Cuando tú haces ejercicio, y más al aire libre, correr, nadar, trotar, caminar, se te hace difícil pensar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás al aire libre, tú tienes que fijarte por dónde tú estás caminando. Entonces, eso hace que tu pensamiento disminuya un poco, porque tú lo que tienes un pensamiento constante de qué él está haciendo, y qué fue lo que yo hice, entonces me voto por tal cosa. Entonces, cuando, por ejemplo, yo le digo, yo quiero que tú nades. Rocío, por más que tú quieras, tú no puedes pensar. No. Tú no puedes pensar porque te ahogas. Pues tú tienes que ir contando. Un, dos, tres, boca nada. Un, dos, tres, boca nada. Entonces, también le digo a la gente, vayan a bailar, pero no vayan a bailar en una discoteca, sino vayan a un sitio sin movimiento, porque también eso te va a ayudar a botar un poco de energía, a segregar oxitocina, y también, por favor, nada de novelas románticas, nada de películas románticas, nada de sentarte a escuchar a, ¿cuáles son los románticos? Rake, por ejemplo. Escucha Bad Bunny. Se lo prendí con la Rocío. Es decir, escucha cosas que no tengan nada, que no te aten a él, porque la música tiene mucho impacto en nuestro comportamiento.